los muchachos como están vamos ahora a hacer la impresión un poquitico por encima aunque les hablé que el software había que configurarlo bien para que tuvieran una impresión bien yo igual voy a indicar algunas cositas del software y después le hago todo el paseo completo de cómo tienen que hacerlo ok pero ahora vamos a ir a la impresión tengo este arte es está en formato eps acá es donde se ubica tenemos ciertas configuraciones acá abajo con respecto a layout printer color white que es donde están las configuraciones que tienen que hacerse correctamente ok antes de hacer la impresión y luego de haber hecho todo lo que hicimos anteriormente con nuestra impresora entonces se le da un la limpieza de cabezal y un chequeo de las toberas a ver si si todas están dando la tinta correctamente no soy ya una vez hecho eso entonces vamos a imprimir le decimos imprimir porque le podemos dar botón derecho porque le podemos decir para el imprimir por aquí y tenemos todos ya bien aquí decimos imprimir el color primero y luego imprimir color con blanco y le decimos imprimir aunque sí ya que empieza a majear ahí ustedes lo tienen primero la impresora imprime con las tintas de color y luego encima imprime con el color blanco que es lo que necesitamos de fondo para que se vean los colores cuando lo colocamos en el color oscuro sobre el blanco cae el polvo que es el que se hunde y se convierte en el adhesivo ese es el paso siguiente que vamos a hacer ok muy bien ya la impresión estuvo vamos a sacar un poco más largo para poderlo cortar si lo notan aquí está aquí están los colores de un lado del otro lado la blanca blanca como esta es tinta negra la tinta negra no necesita del blanco entonces sencillamente desprecia el blanco sobre cuando está un color muy oscuro porque ya no ya el color oscuro se va a unir con el fondo